Gente de Youtube, bienvenidos a todos, estamos en Twitch con la banda más fachera de todo el condado, papá, con la gente del CT, amigo Si quieren ser como nosotros, facheros, de ah, no, si quieren unirse, loco, tienen que venir a la stream simplemente a verme, a estar con la banda Prendo todos los días las 9 de la noche de la Argentina, 6 de la terna mexicana, como digo siempre Y si quieren ser augees del CT, tienen que meterse al grupo del puro CT en Instagram, que si me quieren seguir en Instagram Che, gente, es obligatorio seguirme en Instagram para meterse al grupo del CT, ¿sí o no? ¿saben? Eh, link en la descripción acá abajo, métese al grupo, no se lo van a perder, comenten, suscríbanse, lo que sea, si les gusta la reacción Porque ahora sí estamos a verlo, estamos por verlo, pero sí, si no lo dije, vamos a escuchar Dondimadón 2 Hace dos meses escuchamos Dondimadón 1, con Víctor Mendivil, Remp y Oscar Maidón A Víctor Mendivil me lo piden una barbaridad, ¿ok? Así que me gustaría que en este video, si les gusta Víctor Mendivil, me dejen acá temas de él, que no puedo no escuchar, ¿ok? Che, está mal Che, ¿por qué hay 40 personas viéndome en TikTok, amigo? Gracias, loquito Muchas gracias, gente de TikTok, quiero conocerlos, quiero leerlos y todo Y tengo el brillo muy bajo, muy bajo Porque si no se me apaga el fondo, amigo, así que si quieren participar o simplemente charlar conmigo Tengo pestañas de guacha Si quieren charlar conmigo o simplemente quieren apoyarme, vengan a Twitch, amigo Que acá los leo, acá los conozco, me conocen, charlamos y me ayudan a crecer Con los terroristas Che, estoy por haber un meme mexicano después, ¿eh? También Arrancó muy arriba Bueno, recuerden, yo reacciono de dos maneras De una manera objetiva y de una manera subjetiva La manera objetiva es más que todo lo que yo opino O sea, lo que opino del tema musicalmente Y subjetivamente, si lo escucharía, si es mi estilo Si me gusta a mí como Agustín Viera, no como Chunca A mí, Danny Flow, subjetivamente no me ceba Me gusta igual, tiene temas muy piolas Porque el chão rapea bien El género no me ceba tanto simplemente Pero él me cae muy piola y la música que hace O sea, él como músico, como artista Me parece que es bueno Eh, pará ¿Cuál es Víctor Mendivil? ¿Este? ¿Cuál es Víctor? ¿Arriba las chivas tiró? Ah, tiró... Tiró ahí, ya no, para el club, digamos Tranquilo Eh, gente, a ver, a ver La realidad es que no es mi estilo Don Dima, Don 1 tampoco es que me gustó O sea, esto no me gusta La realidad y con todo el respeto que se merecen estos muchachos Pero por el simple hecho de que no es mi estilo Objetivamente, está bueno y me gusta Subjetivamente, no ¿Ok? Como juez, esto yo lo apruebo y digo Está bueno, es un tipo de embobúmeo raro Pero justamente yo como Agustín no lo escucharía Simplemente eso Algo para que sea malo Tiene que ser malo Algo malo es algo que se escucha mal Alguien que canta mal Alguien que está producido como el cu... Como terroristas Andamos en convoy Si se trata de chamba Equipado el Barretzon En la cara un capuchón Chaleco y un cascón Bien patrocinados A la orden del don Don Dima, Don Que suena un corridón En la sierra que retoma el sonidón Cuando placos son Me venden los brindados Suabes y se brindando De esas botellitas Que presumen todos los gatos Lo verde yo me gasto Fácil me lo gano De estas pelas doradas Arriba la zambada Arriba la zambada Arriba la zambada Trae con alimos Y una rebel... Este es Víctor Mendidil Ok Ok, ok Ya le conozco la cara al muchacho Yo sé que lo reaccionó Pero me lo olvidé ¿Yo nunca andas transmitiendo? De puta Yo un putero de polvo De puro sabor de fruta Mota en el sistema Con la tuxi que manejo Parezco De la vieja Sofere los pendejos Cale lo que quieran Como sea Me la pela Se pasa las bolsas Se me taran Se me taran Che ojo Ojo Víctor Mendidil Astor es el que más me gustó Del tema Remp No me ceba No me ceba Subjetivamente hablando Objetivamente Viola Pero Víctor De... Me gusta Mota en el sistema Con la tuxi que manejo Parezco La vieja Cale lo que quieran Como sea Me la pela Se pasa las bolsas Se me taran Se pa pelas Para hacer billetes Y morras Y las banderas Y para andar en la mañana Yo cargo mi bandera No, no, no Te da a mí Loco, recomiéndeme acá abajo Temas de Víctor Mendidil Por favor Felipe Corazón Te leí Hermanito Te leí Por favor Te leí Te leí No lo voy a reaccionar Por lo menos Por ahora Por ahora Que estoy reaccionando Un temita Y no creo Que me ponga Abrir una pestaña Oje Facha Recomiendan mucho El tema de Víctor Acá Ah, un poito de tuxi ¿Qué era eso? Lo rosa Tuxi Tiremos nasal ¿Suena? ¿Dónde la acción? ¿Dónde? 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 Pronto Bueno, buscar el culo a esa muchacha Por Dios Jesucristo Gracias Uli por el follow Fachero Gente de Tik Tok Tiene cara ese Un culiao Hay que admitir Que es pegajoso Igual Qué bizarro Esa es la palabra, amigo La música que hacen Suena bien Pero siento que es como muy bizarra ¿No? ¿Dónde suena la música de ellos? De Danny Flow ¿Dónde suena? ¿En antros? ¿O qué? Hay artistas que escuchan La gente muy chiquita Los pibes muy chiquitos Hay géneros que suenan En los boliches Y así Gracias Carriero por volver Pero En antros En antros Ah, bueno Es que en un antro Capaceba, ¿no? ¿Le pegaban el culo Con dos kilos de cocaína? Tranquilo X somos chavos X somos chavos X somos chavos ¿De dónde son? Ellos Victor Mendifil Don't panic flow Danny Flow ¿Qué onda con el Chivas, boludo? Se partió un... ¿Qué onda el Chivas? Ahí se partió un... ¿Coso o no? México, no No, no No te mames Nexix Que no te mames Tampoco ¿Qué? ¿Qué? Pequeño presente de su amigo Top thing Capcom Dueño del Tomatín ¿Qué hice? Gracias por... Uh, culado No leo yo Pequeño presente de su amigo Top thing Capcom Dueño del Tomatín Le recostaba Gracias por la oportunidad Remp ¿Por qué Remp? ¿Qué Remp? ¿Subió el tema? ¿Qué? No es Remix Faltó Oscar Maidón Iba a estar... Ah... Estaba Oscar Maidón Es verdad, boludo ¿Sos miope? No, medio pelotudo nomás Bueno Bueno, gente Esa fue la reacción A Don Dimadón 2 Browston ¿Eh? Esa fue la reacción A Don Dimadón 2 De Rem, Danny Flo Víctor Mendiville Los Pibardos Me gustó Lo que dije en la reacción Me gustó objetivamente Subjetivamente Y no me sé votando Y Víctor Mendiville Ojo con Víctor Mendiville Tampoco voy a decir que me gustó Que me encantó Pero de los tres Es el mejor, digamos ¿Entendés? El mejor Recomiéndeme temitas En el video este De Víctor Mendiville Si quieren Porque en el chat Me suelen pedir muchos temas De Víctor Mendiville Real Yo pensaba que Víctor Mendiville Era Rem Eso es lo que yo pensaba ¿Entendés? Ahora ya entendí Pero bueno Unite el grupo del Puro CT Último link aquí en la descripción Somos casi mil personas Me haré muy feliz que te unas Y aparte ahí puedes votar Y saber Cuando y cómo Se hacen los directos en Twitch Cuando suba algún contenido Te enteras también por ahí Así que si te querés meter Siento mal compañero No estamos viendo Suscríbete por favor Te lo pido Yo no estoy loco Yo Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir Sin nada